¿Qué tal mi gente? Aquí vamos, qué revender presente una vez más. Desde Norris, quiero decir que damos la noticia que no me estaré presentando por la tarde, todo lo del millón de Rancho Lahuaje, por el motivo de que me procuré la tibia y voy a tener una operación de Néstor, de Néstor Intercurso esta semana. Así que una disculpa ahí del hermano y una disculpa al común, se hace el año en que nos hizo la equitación y todo así que no puede que él no lo quisiera o no lo quisiera, sino que suerte de la vida, de este fin de semana que me todo mejora, nadie se salió en su lado. Gracias, estamos bien. Saludos. Gancito pide disculpas por la monta del G63 Motosierra. Llevaba más de dos años invicto hasta que Gallito de Morelia sigue en recuperación. Además, vean este nuevo ejemplar, pesa más de 800 kilos y es mexicano. Fuera de los jaripeos, Joel de Chaucingo nuevamente. No le cambies esto y más, en las noticias más relevantes de la semana, aquí con nosotros. Este bloque informativo es presentado por H3H, los indestructibles de la Garita Jalisco. No más lo que hay. Como en cada jugada, el G63 espera a que le quede en una demanda. En cada presentación por el público y los retos, se siguen dando. Gancito, quien ganaría 20 mil dólares si le quedaba, pero no fue así. Él pide disculpas por lo sucedido. Él agradece a Dios por salir bien, ya que le pudo haber costado algo más. Él está bien, el público esperaba más, sí, pero las cosas a veces son diferentes. Este reto para cada jinete no es nada fácil. Ellos siguen cayendo y G63 se sigue coronando. Llevaba más de dos años invicto sin caer motosierra del DF. Salvador Rosa sí le tocó caer en la luna americana. Con Selección Michoacán, cabe mencionar que sí, tuvo un impacto en el cajón, el cual quizás fue el causante en gran porcentaje de caer y provocó esa caída. El justo nos compartió en una entrevista el tiempo que llevaba invicto. Bueno, pues motosierra, tenemos todavía motosierra para rato, ¿qué dices? Sí, yo siento que nos andamos todavía un poquito bien y ya llevamos casi dos años sin caer y gracias a Dios vamos a echarle otro ratito más. Gracias a Javier Sistema y se siga la gente. Gachito de Morelia sigue en recuperación la lesión que tiene, nada fácil, es cuestión de paciencia ya que las intervenciones médicas hacen lo suyo este año. Seguramente ya no podrá reincorporarse al jaripeo, pero en el 2025 viene con todo y por todo, sabemos la calidad de este muchacho. Y no se diga esa conexión que tiene con el público, no por nada, es el jinete con más seguidores en redes sociales actualmente, Gachito, sabe que el público lo quiere ver de nuevo y es por eso que le está echando muchas ganas y el mismo tiene el siguiente mensaje. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¡Un abrazo! Su amigo Gachito de Morelia, Michoacán. Oigan, ¿qué creen? Ya nos operaron como siempre, alegres, contentos, bien bendecidos. Gracias a Dios esa cirugía la estábamos esperando de hace mucho tiempo, ya nada más ahorita esperar reposo, mucho ejercicio, disciplina y pronto vamos a estar de regreso, sí señor. Pues 26 años, quiero aún hacer muchas cosas, ayudar, se vienen buenas ideas, buenas cosas para toda nuestra gente que siempre nos ha ayudado y nos ha apoyado. Espérenlo muy pronto. El toro sueño a lo grande de Rincón de Analco, un toro que hasta la fecha está invicto, enfrentará a uno de los jinetes. Más importantes del medio nos referimos a Mascota de Jalisco, Mascota, tiene un regreso a los ruedos imparables y le costó trabajo después de una lesión. Ya logró estar al 100% y ahora va con un toro que no conoce la queda, el sueño a lo grande de Oaxaca. Esto se vivirá en el estado de Hidalgo. Ustedes, ¿qué pronóstico tienen? ¿Será queda o será porrazo? Otra vez Joel de Chausingo fuera del jaripeo por un buen tiempo. Estaba en su regreso con una buena racha retomando su actividad. Como lo grande que es, recordemos aquel momento en Estados Unidos, que lo dejara fuera y ahora de nuevo salió fracturado. Pero ahora en México, esta semana llegaba con todo y lamentablemente a la banca. De hecho, venía al frente de la cuadrilla los guerreros incomparables propiedad de él mismo. Así llegaba a México. Esto ocurrió en Huitzuco Guerrero. Cosas que pasan en el jaripeo. Y todos, todos estamos expuestos, claro. Unos más que otros como los jinetes. En este caso, le tocó de nueva cuenta al guerrero mayor, Joel de Chausingo. Vean nada más este toro color negro imponente fuerte, que aproximadamente pesará más de los 800 kilos. Lo acaba de adquirir Rancho Los Pinos de Chitinvenegas. Un ejemplar 100% mexicano. Si es complicado quizás adquirir toros. Y bueno, los americanos dominan el mercado, pero este dice, paren todo. Aquí México dice presente. Este ejemplar está próximo a debutar bajo la firma de Rancho Los Pinos de Chitinvenegas. ¿Qué tal mis amigos de Jaripeo Extremo? Los saludos a su amigo Chitinvenegas, propietario de Rancho Los Pinos. Nomás para compartirles este hermoso toro 100% mexicano. Oscuro como la noche, hermoso, que nos hizo el favor mi amigo Daniel Torres de Rancho Los Tapatíos de pasárnoslo. Es una joyita, ¿verdad? Es muy difícil conseguir toros buenos. Aparte que sean mexicanos, ustedes saben que es muy difícil. Y tenía ya rato atrás de un torito de aire, mexicano, bonito, imponente y gracias a Dios se nos hizo con este ejemplar. Estamos a la pura orden, puro Jaripeo Extremo. No le pierdan la huella. El día 21 de septiembre se va a estrenar. A ver qué suerte nos toca. A la pura orden. Ánimo. Rancho Centenario, el paraíso de los Jaripeos sigue con todo y ahora preparó un torneo de jefes para este fin de semana. La cita de ganarías convocadas fueron muy seleccionadas pisar esta emblemática plaza. No cualquiera, claro que está en el ranking de las plazas más jaripeyeras, claro. Son 15 mil dólares en premios, resaltando al mejor toro. Llega por primera vez Banda Corona del Rey a esta plaza. Próximo 15 de septiembre para gritar ¡Viva México! En Rancho Centenario. Este bloque informativo fue presentado por H3H, los indestructibles.